El amor de mis amores Con las que me están matando Ya levantame el castigo No me estés martirizando En las noches yo contigo Nomás me estoy revelando Quiero besarte el ombligo Y ver hasta donde acabo Corresponde a este cariño De este fiel enamorado Con mucha fe te lo digo Serás feliz a mi lado Yo te brindaré el abrigo Que jamás has encontrado Esos lindos ojos negros Y tus antojados labios Son puentes de mis anhelos De mirarlos y besarlos Con la bendición del cielo Terminaremos casados Ya levantame el castigo No me estés martirizando No me estés martirizando Que en las noches yo contigo Nomás me estoy revelando Quiero besarte el ombligo Y ver hasta donde acabo Corresponde a este cariño De este fiel enamorado Con mucha fe te lo digo Serás feliz a mi lado Yo te brindaré el abrigo Que jamás has encontrado ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.